Hoy mismo la Super 7 Bien, estamos de vuelta. Tenemos el placer de conversar esta mañana con Ramón Rogelio Genao, primer vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, senador de la República, don Ramón Rogelio. Buenos días. Buenos días. Además de todo eso, socio afectivo de hoy mismo y la Super 7. Va a ser afectivo a efectivo. Va a ser afectivo a efectivo. Afectivo, que voy dándole seguimiento día a día a la evolución positiva de este creativo y novedoso espacio. Mire, Ramón Rogelio, nos ha llegado la información de que le ha generado a usted una preocupación muy seria lo que ha ocurrido ahora con la competencia que va a tener allá con su amigo Euclide Sánchez, que va a ser candidato a senador por la Vega, por el Partido Fuerza del Pueblo. Bueno, no, nosotros presumíamos que eso iba a ser una posibilidad y estamos bastante tranquilos porque vamos a contender con el mismo que contendimos en el 2020. Y siendo candidato del gobierno, nosotros ganamos en el 100% de los colegios electorales de la provincia de la Vega, en 699 colegios electorales ganamos nuestra candidatura. Estamos en un mejor posicionamiento y no vemos espacio para otra cosa que no sea lograr nuestra repostulación. Lo que no está claro, Germán, es por quién usted iría. Porque lo de la alianza de su partido con el PRM que se dio en el 2020, que fue lo que lo llevó a usted la senadoría, no está claro en este momento. Su partido todavía no ha decidido por alianzas y hay más de una tendencia interna. En alguna parte parece favorecer al gobierno, otra parte no está tan convencida de eso. El PRM tiene ocho años de existencia, va camino al noveno año y ha concurrido a dos elecciones. El único candidato a senador que ha tenido la provincia de la Vega hemos sido nosotros. Fuimos candidatos en el 2016 y fuimos candidatos en el 2020 y lo seremos en el 2024. Nosotros estamos ahora mismo... El PRM, aunque el PRSS vaya por otro lado. Ahora mismo como partido, el Partido de la República Social Cristiano tiene a punto de firma un acuerdo con el Partido de la República Social de Morena. Hemos tenido cuatro reuniones. ¿Qué es a punto de firma? A punto de firma es que... Porque a punto de firma es esto, mire, que ya está listo esto. No, a punto de firma es que la carpintería electoral, la carpintería electoral que es la parte más compleja de los acuerdos, que es discutir la correspondencia de las casi 4.000 candidaturas que van a las elecciones de febrero y de mayo, está en su fase final. O sea, está prácticamente ya... ¿Y ese pactado es el incidente del partido? La parte programática, todo eso, son cosas mucho más simples, de discusiones más ligeras. Lo que da trabajo es eso. Pero el presidente del partido está de acuerdo con eso. Inclusive nosotros hoy, terminando este programa, vamos al partido, a completar ya la propuesta de reserva que depositará el Partido Reformista en la Junta Central Electoral y se está haciendo en función de lo discutido hasta ahora con el Partido Reformista del Modelo. Pero escucha la pregunta. ¿El presidente del partido está de acuerdo con eso? Claro. Es que las alianzas son parte consustancial de la actividad política. El que crea que en la política un discurso anti-alianza es algo racional. Yo creo que está chocando cuando la pared. Nadie gana solo. Nosotros en 1994 establecimos el sistema de balotaje. El sistema de balotaje obliga que para usted ejercer la primera magistratura de esta media isla caribeña, tiene que sacar más del 50 más uno. Y eso solamente se logra construyendo bloques, coaliciones, grupos de partidos, frentes, que logren construir previo al ejercicio del sufragio la mayoría. Si fuera un sistema parlamentario se estableciera al interno del parlamento. Pero aquí hay que establecerlo es antes de ir a las urnas. Lo de la alianza creo que está fuera de discusión. El Partido Reformista lo ha hecho siempre. Y bueno, todos los partidos con posibilidad y convocación de poderes. Pero estaba la guerra en un bipartidismo. Uno buscaba aliar y el PQD, por ejemplo, era siempre su pie amigo que le viabilizaba los votos para establecer mayoría cuando no existía el sistema de balotaje. Pero lo que Luisín le pregunta, donde Luisín quiere su enfoque, es con respecto a que había la versión de que el señor Federico Antún, Quique Antún, tenía la propensión a hacer una alianza, pero con la gente de fuerza del pueblo. Y usted dice que lo que se está discutiendo es una alianza con el PRM. Explique eso. Bueno, tengo que decir lo que está pasando. Nosotros somos parte de la Comisión de Alianza del Partido y solamente la Comisión ha tenido reuniones, solamente. Ha tenido reuniones con el Partido de Reuniones Modernos, con la Comisión de Alianza del PRM que encabeza Andrés Bautista. Eso está confirmado. Eso está confirmado. Eso no es que estamos discutiendo. La historia no la acompaña, Genaro, usted lo sabe, ¿verdad? En el 16, Danilo se fue cerrado para el Partido de Reuniones Modernos, que eso aseguro que iba a apoyarlo. Y salió de ahí y acabó apoyando a Luis. Y en el 20, Luis contaba con el Partido de Reuniones Modernos como contaba con Raquel. Y cuando vino a ver, llegó a Leonel. Estamos en el 24. Bueno, pero la historia de la Comisión de Alianza. ¿Quién firma la alianza? Si se va a dar la alianza, ¿quién es que firma? No, no, no. Siempre se dan poderes, pero eso tiene que ser una asamblea que valida la alianza. Es la asamblea, realmente. Todos los partidos tienen que llevar sus alianzas a una asamblea. A usted la última asamblea que le hicieron. Yo quiero repetir. La última asamblea que le hicieron. Repetir algo que dijimos aquí. Lo dejaron volviendo donde quisa. Mire, yo quiero decir algo que dijimos aquí hace un tiempo. Nosotros dijimos que lo que se iba a iniciar una vez establecida de manera no oficial, pero sí oficiosa, digamos, la candidatura de Abel Martínez al interior del PLD era una guerra descarnada por el segundo lugar. Que en primer orden se iba a la competencia central en ver quién atacaba más ferozmente al oficialismo. y que después se iba a redireccionar entre ellos mismos. Ya estamos en ese punto. Y hoy por hoy, la oposición que existe dentro de la oposición. O sea, hay una oposición entre la oposición. O sea, ataques entre el PLD y la Fuerza del Pueblo que tienen un nicho electoral común que se están compitiendo y están debatiendo quién es cabeza de la oposición y quién tiene más posibilidad de cara a las dos elecciones, ojo, de cara a las dos elecciones de tener mejor desempeño electoral, de cara a la municipal, 18 de febrero, y de cara a la congresional y presidencial, 19 de mayo. Esa es la realidad de hoy. Y parece, parece, que contra toda la racionalidad, cada vez es más difícil el hablarse de lograr la construcción de un bloque opositor vigoroso que unifique, ¿verdad?, en una sola propuesta el sentimiento de oposición. No, yo a partir de la historia, le reitero la pregunta, que usted me respondió diciendo que estaba a punto de firma el pacto. ¿Usted será candidato a la senaduría por la Vega, por el PRM, independientemente de su partido? Nosotros vamos por una coalición de partidos, fuimos por 14, ahora vivimos por 17, 18. Sigue sin responderme la pregunta. Si su partido, eventualmente, por cualquier razón, no pacta... Es que yo no puedo contestar sobre el supuesto. La realidad es que estamos en el proceso de las reservas. Nosotros estamos haciendo nuestras reservas y el PRM está haciendo sus reservas. Hay un plazo, hay que decidirlo antes del 17 y comunicarlo antes del 27 de este mes. Y ahí se va a reflejar la voluntad del pacto que existe. Ya, ahí se va a reflejar. Porque cuando tú cedes reservas, se sabe que es para cederla. Para cederla. Entonces, eso está bastante claro, bastante claro. Y hemos avanzado muchísimo. Desde luego, los plazos no se van a mover y la incertidumbre va a estar hasta que se oficialice la candidatura que es en octubre. ¿No le preocupa a usted la unidad de Ales y Euclide en la Vega? ¿Tú tienes la foto ahí? No, yo no sé si la tiene. ¿La tiene la foto? La foto... Hugo, mira si tengo un sitio de la foto de Euclide... Bueno, pero que la busquen en Google. Eso está ahí. Yo hasta yo la busco y la mando. Es un video. Una foto de... La foto... Pero está bien, no tenemos la foto. No, no, pero... En esa foto, en esa foto, en esa foto. Yo tengo más preferencias que Euclide Sánchez en esa foto. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Yo tengo más votos que él en esa foto. Pero no, si no. Yo te lo estoy diciendo. ¿Oye estaban Lionel? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Leonel o Euclide? Lionel no vota en La Vega. ¿Eh? Lionel no vota en La Vega. ¿Y los votan en La Vega, quiénes estaban ahí? ¿Euclide? Alexis Pérez. Alexis Pérez. Rafa Collado. Rafa Collado. Paul Piña. Y creo que había más. Pero entonces, Alexis... No es verdad que se arreglo con Euclide, ¿qué te dice? Yo digo que yo tengo más preferencias que él en esa foto, simplemente. Pero... Pero yo no entiendo. ¿Alexis está con usted? ¿Alexis está con usted? No, yo digo... Yo digo que en esa foto yo tengo más preferencias que él. Entonces, ¿eso era una pantalla? Yo no sé lo que es. Preferencia o sin panorama. Nosotros también hemos dicho en este espacio que el dominicano... Yo no le creo a usted eso porque... El dominicano no cree en el retiro. El dominicano no está... No importa en el estadio existencial que esté... Se resiste al retiro y al reubicarse dentro del panorama que le permite la sociedad. Y renuncia a la mecedora. Y el retiro en términos prácticos, no solamente la política. Pero Euclide... No solamente... Pero Euclide no se le me da, Rojenao. No, 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 no solamente la política. No solamente... No lo manda a la mecedora. En los gremios. También en el mundo empresarial. Eso no existe. Entonces, eso es propio de los dominicanos. Pero Euclide usted se le me da. Que tú quieras seguir y seguir y seguir y volver. Y seguir y seguir y seguir. Y así. Entonces, nada. En otro tema, señor Genao. ¿Qué usted cree que debe pasar con los miembros de la Cámara de Cuentas? Mira, tú sabes que el Senado tiene un rol de juzgador. Y nosotros, el tenar parecer de fondo, estaríamos afectando lo que podría pasar. Nosotros entendemos que la Cámara de Diputados tiene que ya rendir un informe donde establezca mérito o no para el inicio de un juicio político. Si establece mérito, bueno, ya. Entonces, a nosotros nos tocará decidir si la totalidad se le puede establecer falta grave, que es el único tipo que existe en el juicio político con una exclusiva sanción, que es la destitución y la inhabilitación por 10 años. Si esa falta existe para uno, para dos, para tres, para cuatro o para los cinco, en función de la jurisprudencia legislativa. Hay que establecer que el juicio político no es un juicio legal, es un juicio a la conducta, al comportamiento, al comportamiento. Es un juicio más moral que legal. Sin entrar en aspectos que pudieran... Es un juicio propio del funcionario de elección y ellos son funcionarios de elección de segunda orden con periodo. Sin entrar en aspectos que pudieran, evidentemente, comprometer su rol como juzgador, si fuera el caso. Yo creo que ustedes, por lo menos como congresistas en sentido general, deben tener ya suficiente información para saber que cometieron un error al nombrar a esa Cámara de Cuentas. Mira, mira, además de que en términos generales se puede decir que los temperamentos, al menos, ahí no se puede establecer que ha habido mala conducta, dolor o nada, eso no es el problema. Que los temperamentos que se designaron no han permitido el general gobernabilidad. La verdad es que la ley, la ley 10.04, que es la que sirve de base, es una ley que está completamente desfasada. Fíjate que esa ley es anterior a la reforma constitucional, que cambia la forma de designación de los miembros de la Cámara de Cuentas. Usted tiene 10 años con una ley ahí. Bueno, estamos terminando. Y uno de los elementos que promueve la disociación, la falta de armonía, es que en la ley actual hay un cambio de directiva a los dos años. Y la única forma, en un cuerpo colegiado de cinco, y las directivas son tres. Las directivas son tres. La única forma de producir un cambio en la directiva, un cuerpo colegiado de cinco, las directivas son tres, que es igual a la mayoría. ¿Cómo tú produces un cambio? Bueno, afectando parte de los titulares y creando una conjura. Eso ha pasado, pasó en el 2008, fue la causa de la destitución de la Cámara de Cuentas del 2008. Y ha seguido pasando. Solamente, bueno, temperamentos como lo de Liseló Marte lograron gobernar eficientemente y mantener fuera del tapete y de los escándalos a la Cámara de Cuentas. Entonces, tenemos que, concomitantemente con el proceso de investigación y de posible juicio político, tenemos que lograr la modificación de la ley de Cámara de Cuentas, para quitarle los elementos que generan, que son el génesis de las confrontaciones cíclicas que se producen a lo interno de ese órgano. En su evaluación, no existe una denuncia que hay que ha generado la apertura de un juicio de parte de la Suprema Corte de Justicia al presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Usted no considera que eso es un elemento importante? ¿Usted habla de un asunto de temperamento? Mira, como te digo, el juicio político es un juicio a la conducta, es un juicio al comportamiento, no es un juicio legal. O sea, los diputados ni los senadores podemos entrar a ver, mire, ¿qué fue lo que usted le dijo? No, 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 no. Es un asunto de los manejos al interior, es el comportamiento. Y este sería, si llega a juicio, el cuarto juicio político de la República Dominicana. Aquí ha habido muy pocos juicios políticos. El último fue precisamente la Cámara de Cuentas de 2008, que terminó juzgando a un solo de los miembros, porque todos los otros presentaron renuncia antes de que se llegara a la resolución final, y terminó solamente destituyendo uno. Los otros renunciaron, los otros renunciaron, no esperaron. Usted casi sin querer está diciendo lo que va a pasar, porque usted conoce quien está dirigiendo en la Cámara de Diputados. Usted es senador, y usted en el fondo lo que está diciendo es que... No, pero los diputados simplemente van a decir si acusan o no acusan. Exacto. Si acusan a una parte o a todos frente al Senado, y el Senado es el que va a juzgar, esa es la realidad. O sea, la Cámara de Diputados solamente hace de fiscal en términos de la composición del juicio político. Ramón Rogelio, más fácil, más fácil. La opinión suya con respecto a la Cámara de Cuentas es que esta Cámara de Cuentas puede permanecer ahí y que puede hacer el trabajo para el que fue nombrado. Mire, yo pienso que el manejo hasta ahora le va a quitar credibilidad y legitimidad a cualquier actuación de eso, que en el mejor de los casos va a ser reconformada, tendría que ser reconformada por las razones que sean, pero eso va a depender de la decisión de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados y de ellos mismos, que están siendo bombardeados con pedimentos de renuncia por gran parte de la sociedad. Mire, volvamos antes de que se nos vaya el tema del partido reformista. Para el asunto de las elecciones municipales, ¿cómo anda el partido? Fuera de la reserva, ¿cómo están ustedes a nivel de candidatos que puedan resultar ganadores en la parte municipal? Mira, en la parte municipal hay grandes novedades, o sea, hay novedades que son primas, que van por primera vez a suceder en las elecciones de febrero del 2024. Por ejemplo, la separación de la boleta de regidores con los alcaldes, eso es algo nuevo, igual de los vocales y eso. El voto preferente existía, pero estaba el arrastre entre el alcalde, del alcalde a los regidores y de los regidores hacia el alcalde. Ese arrastre se ha eliminado y eso obliga que en febrero van a haber dos actas. Eso te permite que tú puedas, independientemente de que postule un mismo alcalde en coalición, alianza con un partido, tú puedes decidir presentar nóminas de regidores independientes. Entonces va aliado al alcalde, postulando al alcalde y el vicealcalde o la vicealcalde, y entonces va separado o en otro bloque con los regidores. El Partido Reformista está haciendo ese ejercicio. Nosotros hemos sido buenos en la implementación, buscando mejorar su desempeño en algunas geodemarcaciones y ayudar a los aliados que tengan la candidatura motora o viceversa, o que los aliados nos ayuden en donde nosotros tengamos la candidatura motora. ¿Usted tiene alcaldía ahora mismo? ¿Con partido? ¿Tienen alcaldías? Sí, sí, sí. ¿Cuántas? Sí, nosotros tenemos 16, y estamos tratando de postular 26, 26 igual en alianza y respaldar en el resto. Ya la evolución dirá si vamos en alguna ahí solo y ese tipo de cosas, y en las candidaturas plurinominales existe la posibilidad de que le hemos dicho que, a pesar de que tú vayas con las candidaturas motora, las plurinominales, aliados que en algunos casos, en nómina de diputados, en nómina de regidores, de vocales, tú lleves tu propia nómina. ¿Le queda poco tiempo la Feria de las Flores en Jarabacoa? No, no. Yo quiero hacer una invitación especial a todos los dominicanos que están viendo. Ahí tenemos la promo. Hoy se inicia, hoy 8 se inicia el Festival de las Flores. En su doceava versión es un desroche de colorido desde el centro de la isla, en la cordillera central, a donde hemos secuestrado la primavera, la ciudad de la eterna, primavera, Jarabacoa. Y la primavera se expresa a través de la multiplicidad de colores, el esplendor de las más hermosas flores de la región. Hay espectáculos artísticos, culturales. Desde hoy, día 8, hoy se inaugura, hasta el día 11 tendremos el Festival de las Flores, la Fundación Festival de las Flores. Tenemos como presidenta a Mili Pérez, una gran activista, Alba Iris y todo. Es un evento icónico de la productiva y diversa provincia de La Vega, pero se celebra en Jarabacoa. Eso es en el norte y, perdone la cuña, en el sur tenemos la Feria del Mango. Del Mango, del Mango. Pero cómo está la calor ahí arriba. Nuestro saludo a Mirciade, que llevó tres camiones de Mango. Los senadores fueron cinco cajas que le dieron. Y a los diputados. Inundaron ayer el Senado y la Cámara de Diputados. Aquí no ha llegado ninguna funda. No, no, pero Mirciade, Mirciade, para hoy mismo. Todo lo que venga mañana al programa, venga mañana y le tenemos Mango. Caja de Mango, Caja de Mango. Entre Mangos y Flores. Entre Mangos y Flores. Éxito, éxito a la actividad de la Flores. Y no se le cuida a Quique. No, 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 no. Vamos bien, vamos bien. Tenga cuidado. No duerma de ese lado. Vamos bien, vamos bien. Quique es muy peligroso. Vamos bien, vamos bien. Seguimos hasta las 11 de diciembre. Y qué mamaiñoso que es esa, jugarlo dominó. ¡Gracias!